¡Hola! Hoy les muestro la fácil manera de preparar unas deliciosas papas majadas y algunas opciones para darles un sabor bien delicioso. Si quieres saber cómo lo hago, ven y hazlo con su. Vamos a seleccionar qué clase de papa vamos a usar. Podemos usar la yu con amarillas o las rojas. En esta ocasión yo estoy utilizando las rosette que también son ideales para hornear. Seguimos poniendo una olla con suficiente agua que pueda cubrir tus papas y agregaremos de una a dos cucharadas de sal. Dejaremos hervir en lo que pelamos las papas. Vamos a pelar utilizando un pelapapas o tu cuchillo. Cuando yo uso las papas amarillas o las rojas, yo dejo algunas con cáscara. Y en esta ocasión estoy cocinando 12 papas que servirá a 6 personas. Luego de pelar, lavaremos bien y cortaremos en pedazos dependiendo del tamaño y dejaremos hervir de 20 a 25 minutos. Y chequearemos que estén listas insertando un tenedor y si entra fácil significa que ya están. Si no están y se secan un poco, le puedes agregar un poco de agua. Ya estando listas, le vamos a retirar toda el agua y de aquí en adelante tendremos diferentes opciones. Primera opción es agregar una barra de mantequilla y un octavo de taza de mayonesa. Esta es mi forma básica de preparar las papas y esto le da un sabor muy bueno. De aquí en adelante solamente serviremos. Una de mis maneras favoritas de comer papas majadas es con queso derretido. Yo tomo dos ruedas de queso cheddar y lo pongo en el microondas por un minuto. Esto es una delicia. Se me hace agua la boca. La segunda opción es que vamos a agregar media taza de yogur griego sin sabor, una barra de mantequilla y totalmente opcional le puedes agregar media barra de mantequilla con hierbas. Esta es excelente para las papas que acompañarás con carnes de res porque le da un sabor muy sabroso. Como siempre recuerda que la lista de ingredientes estará en la caja de descripción. La opción número tres es que vamos a derretir una barra de mantequilla. A esta le agregaremos un octavo taza de crema de queso más un octavo taza de mantequilla de ajo. Esta es una de mis mantequillas favoritas para ponerles a las papas que acompañaré con cualquier tipo de carnes, pues le da un sabor muy bueno. Mi última opción es que a cualquier tipo de papas que decidas hacer, le agregas de media taza a una taza de queso mozzarella. Esto hará que tus papas queden bien jugosas y cremosas. Miren esto, esto es totalmente una tremenda delicia. Bien jugosa, miren. Ay Dios mío, qué ricura. Aquí les muestro cómo preparo las cebollas que usualmente le ponemos por encima a nuestros acompañantes. Yo uso una cebolla roja, la cual cortaremos en tiras finas. Yo utilizo una mandalina que la uso con mucho cuidado. Le vamos a agregar vinagre de mazana o vinagre blanco suficiente para cubrir la mitad de las cebollas, más una cucharadita de sal y dejaremos reposar por cinco minutos. Luego de este tiempo pondremos un sartén con dos cucharadas de aceite a calentar. Retiramos el vinagre de las cebollas y pondremos a sofreír en el sartén a fuego medio bajito hasta que queden medio translucentes. Esto se tomará de tres a cinco minutos y luego nuestras cebollas estarán listas. Como puedes notar, las papas son algo muy sencillo y muy adaptable para cualquier sabor que quieras agregarle. Si intentas alguna de estas maneras, por favor déjame saber cómo te quedó en los comentarios. Si te gustó este video, dame deditos arriba y compártelo. Si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. También sígueme en todas mis redes sociales en Hazlo con Sue. Ya sabes cómo lo hago. Bye. 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 Gracias por ver el video.